El Ecomultimedios presenta Historias y Opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda ¿Cómo lo presento a mi invitado? Juan Mario Pedersoli, Doctor Juan Mario Pedersoli Johnny Pedersoli, ¿cómo? Soy todo ¿Soy todo eso? Soy todo Todo eso y más Y algo más por ahí ¿Por qué Choli? Choli es un viejo cuento Para hacerme un apócope de mi apellido Pedersoli Cuando estudiábamos en La Plata Un buen amigo, el negro Salceda, me puso Choli Ah, mirá vos Y pasaron Yo de La Plata me vine en el año 70 Y 70 me vine en el 70 Así que imaginate lo que ha pasado y todo el mundo me conoce por... Claro, pero también, más allá de los que pasaron antes de los 20, ¿no te decían? ¿Cómo te decían? No, Negrito Negrito Claro Me dijiste, vamos a hablar de todo, te puedo preguntar Banana, me decían también Banana Sí Ah, mirá vos Y eran esos sobrenombres que se ponían en los pueblos, en los barrios Y en esta libertad que me das y con el permiso, que descuento ¿Alguna vez la altura fue un problema para vos? Sí, si me gustaba una chica alta, ¿qué hacía? ¿Pero salvo por eso? No, 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 para nada, no, para nada Al contrario, yo me superaba permanentemente en ese sentido Porque por supuesto uno tiene una altura Que yo tengo la altura de mamá No, no, no Tampoco somos altos los La familia nuestra, salvo un hermano mío Así que, a mí es una cosa como Aparte, era tan simpático que me querían igual Por supuesto, está bien Te pregunto ¿Quiénes fueron los políticos que más hicieron por Tandil? Mirá Si yo tengo que decirte Si no, no me he puesto a hacer un balance total, ¿no es cierto? Pero por ejemplo te puedo decir Las cloacas las trajo Marzorati Y le ayudó Pugliese Creo que era diputado provincial Le ayudó para hacer el trámite Acá no se sabía nada Vos viste cómo es esa historia Fíjate Que ahí había convivencia Pugliese era uno de los radicales más ácidos Ácidos no, pero más importantes de Tandil Y Marzorati era el intendente Otros que hicieron cosas por Tandil Que no era político Era y no era Que era Osvaldo Sarini A quien recuerdo con mucho cariño Sanatelli fue un hombre Que hizo muchas cosas por Tandil Mucho empeño Muchas ganas de hacer cosas Muchas ganas de hacer cosas Y después algunos otros que han podido traer algunas cosas Yo me coincidí entre ellos No porque sea muy importante No, no, pero está bien No porque sea muy importante Pero yo todo lo que prometí traer para Tandil Lo trajimos Los juzgados Los famosos autos de la policía Que no había un solo patrullero Era un desastre Trajimos Trajimos 150 mil dólares para el laboratorio del Hospital Santa Marina Trajimos Para organizar un campeonato internacional de vóleybo En el Muchas cosas En el Club Unión y Progreso Muchas cosas trajimos La verdad Que yo justifico La única manera que justifico La representación De un hombre de Tandil En la política En esferas provinciales O nacionales Si se dedica a hacer Lo que tiene que hacer Y además Pelear para traer cosas Para su pueblo Si no Yo pensé que En esto Y en la memoria más fresca También lo ibas a nombrar Diego Bocio Bueno Bocio yo se lo dije personalmente Recién empezaba Como pichón Y un día Quería hablar conmigo Yo charlé con él un rato Un rato largo charlamos Yo le dije Mirá Lo único que te vas a llevar De recuerdo Es lo que están haciendo Con el tema de las casas Yo te felicito Porque no hay muchos Que traen cosas para Tandil Y vos sos uno de ellos Y Tandil te va a agradecer Esto se lo dije personalmente No es que me olvidé Sino que lo iba a dejar Para más adelante Porque todavía Eso no se ha terminado Y eso todavía falta Pero El esfuerzo ha sido grande No obstante lo cual Yo en algún momento Yo le Dice que en el eco salió Yo le dije que Estaba bien Que Lungui aceptara Las casas que traía De la ANSES Pero me parecía Que la ANSES Tenía que dedicarse A otra cosa Yo lo dije así Eso significó Un comentario De bocio Y a un amigo mío Mi amigo Me llamó para retarme Ahora que comentas esto Se me ocurre preguntarte ¿Por la política Te has peleado con amigos? Pero te has peleado Peleado Discutir seguro No No, no, no No porque yo Si tengo algo de bueno Que soy una persona Inteligente No un tonto Yo creo que soy inteligente Aparte tuve la suerte De pasar por la escuela Pública Primaria Por la secundaria Por la universidad Por la universidad En serio Donde se aprendía A convivir Y yo sé Convivir Y además Yo supe Lo que significó Esa Esa Mi visión Tremenda Que hubo en la Argentina Después del En el 51 Cuando estábamos Cuando estaba el peronismo Y después del 55 También la sufrí En carne propia Mi viejo Mi viejo No era un político Era un obrero Sin embargo Ellos no podían Cantar la marcha peronista No podían nombrar a Perón Decreto 41 61 Fue muy terrible Ese enfrentamiento Y nosotros Mi generación La renovación Del peronismo Entre otros Logramos Lo que Perón quería Que era Que nos sumemos Todos Nosotros Nosotros Salimos a la calle Cuando el golpe De estado Contra Alfonsín Salimos a caminar Y a festejar La democracia Nosotros Yo lo recibí Alfonsín Que era El presidente Del partido Opositor Siendo presidente Del consejo Deliberante Con un gusto Excepcional De acuerdo Te pregunto algo Cholín O te pregunto Algo más Si, si, si ¿Quién fue El último Presidente Peronista ¿Se entiende La pregunta? Si Y por supuesto Que no fue Ni Kirchner Ni Cristina Yo creo que el último Presidente Peronista Fue Carlos Aunque Se dejó superar Por las circunstancias Y no 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 supo tomar Las riendas Como debió Haber la tomada En su momento Para que no Se desviaran las cosas Pero para mí Fue Carlos Mene ¿Y Dualde? Por supuesto Pero como Dualde Fue una Como Dualde Fue una cosa Que se eligió Desde la legislatura Por supuesto Él sigue siendo Mi gran amigo Yo lo quiero mucho Y este Y fue Fue un buen presidente Ahora siento Un buen presidente Como todos En general Consideramos Los peronistas Los no peronistas Asumió En un momento Durísimo Y más o menos Estabilizó la cosa ¿Por qué cuando fue A las urnas Perdió? Vos viste Es un fenómeno Extraordinario Lo que significa El relato en contra Viste Es extraordinario Era increíble Que le pasara eso A Dualde Sin embargo A los mismos Que él eligió Que puso Para que sean candidatos Porque él no quería Que Menem Fuera presidente Que fueron Los Kirchner El Furia Y la mujer El Furia Le decimos nosotros A Néstor Kirchner Este Ellos mismos Lo 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 Estuvieron Criticando 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 Tan es así Que Para no dejarlo Totalmente aislado Le dieron Creo que fue Una representación En el Mercosur Y después Llegaron a decir Cosas Que era el padrino Que era Y en ese momento Ese relato Entraba en la gente Hoy no va a entrar Pero ese relato En ese momento Entraba Fue tremendo Si Imagino que para él Seguramente Te traigo otra vez A Tandil Si ¿Qué opinás De esto Que se está viviendo En el Partido Justicialista? Ah Muy feo Pero esto Se vive Hace mucho Tiempo Mira Nosotros En el año 94 En la Convención Constituyente Nosotros pusimos Que Los únicos Este Efectores De la democracia Para las elecciones Y bien Las sociedades Intermedias Podían ser otra cosa Pero eran Los partidos Políticos Los que generaban Representación Si eso está Considerado En la Constitución Eso significa Que los partidos Políticos Deben ser Jerarquizados Fundamentalmente No 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 son un botín De guerra Donde se discute A ver quién es más Quién es menos Para ver después Qué cargo Mejor ocupa No es así Nunca fue Nosotros no quisimos Que fuera así Nosotros comenzamos A armar el partido Y esto no quiere decir Que yo piense Que nosotros Somos mejores No De ninguna manera Porque Este Este Proceso Proceso Que ha ocurrido En Argentina Del kirchnerismo Lo que Algunos le llaman Despectivamente El ladro Y progresismo Este proceso Dividió Y rompió Hasta los partidos Políticos Hasta los partidos Políticos Porque el radicalismo Ha sufrido Un Gran desgaste Y en el peronismo No podía ser De otra manera Lo que pasa Que nosotros Como hemos sido Siempre Estamos Movimentistas Ha implicado Que el frente Para la victoria Estamos todos Somos kirchneristas Estamos todos Con kirchner No era así Algunos decíamos Que no era Y otros se callaban Bueno Y otros que no se callaban Y decían Que eran Ahora dicen Que no eran Estas son las cosas Que pasan Por eso es que La gente No cree Porque no se dice La verdad El peronista Perdón El peronista Se va Acomodando Más que Un radical Por ejemplo El peronismo Lo que tiene Un gran sentido Práctico Un gran sentido Práctico Es necesario Que se tenga Porque Primero Es como Los Los señores O los Los hombres Muy humildes Tienen que tener Un sentido práctico Para ubicarse A las distintas Circunstancias Difíciles Que le va Planteando la vida El peronismo Movimiento De gente humilde De gente Que reivindica A los más humildes ¿No es cierto? Esto fue En su nacimiento Esto quedó En el fondo De la conciencia De los peronistas Que después seguimos Nos quedó Entonces Somos Somos Prácticos Pero esto No quiere decir Que sigamos Con las viejas Los viejos Este Conceptos De aquellas épocas El peronismo Tiene que ser Un partido Político Moderno De crecimiento Permanente Creer En un mundo Que está Totalmente Interconectado Creer Que la democracia Es la sumatoria De ideas Importantes En países Importantes No La democracia No es Chávez Y su banda Por supuesto Pero Vos sabés Choli Que sos De veras Político Porque me haces Acordar A alguien Como a los cantantes Que decían Ustedes pidan Que yo Yo canto Yo te pregunté Si los peronistas Se acomodan En cada gobierno No 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 Yo estoy en contra De esto No No Hay algunos peronistas Habrá algunos Muchachos Que por circunstancias Bolsillescas Se acomodan A los gobiernos Pero otros No Yo lo que creo Además Que para hacer política También hay que tener Un trabajo ¿Viste? Yo también creo eso Y lo digo con todo afecto Hacia los que no lo tienen Pero Que son la mayoría De los políticos Convengan Claro Claro Porque acá El tema es que Viste Empiezan Algunos muchachos Bueno Hay muchos Y hablo Y acá hago Una sumatoria De todos los partidos No solamente De nosotros Muchachos que empiezan Nunca han trabajado En nada Seguieron siempre En la política Y más no les ha ido En la vida A la gente Bien no les fue La pobreza aumentó En Argentina En los últimos 12 años Es muy triste eso Porque el peronismo Justamente Si fuera el peronismo Esto Hubiera logrado Que no hubiera más pobres Porque este era Nuestro objetivo Nuestra estrella polar Como decía Stamler ¿No? El filósofo Stamler Para seguir Para avanzar Para que nos guíe Sin embargo No fue así Y hay muchos muchachos Que hay Unos cuantos muchachos Que Por algunos Algunos Pecitos Han agachado La cabeza Generalmente O generalmente La historia Marca Que en nuestro país Los últimos Presidentes No peronistas No han tenido Buenos finales ¿Cómo ve este principio De De Macri? Es verdad De Macri Yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo veo que Macri Ha tenido La La valentía De avanzar Con cosas Que no son Demasiado populares Por ejemplo Por ejemplo Si acá Algún Tonto Hubiera dicho Patria o buitres Hubiera seguido gritando Seguíamos en default En el veraz Seguíamos Como unos estúpidos No nos presta nadie nada Y bueno Eso también lo podía Haber hecho Macri Sin embargo Creo que El presidente De la república Tomó una decisión Que ya estaba hecha Creo que antes Para ver De qué manera Se arreglaba Con estos fondos Inmundos Que son los Fondos buitres Pero había que pagarlos Porque había una sentencia De por medio Pero como la gente Habla Sin saber Entonces dice No teníamos que haber Achicado más Yo no he escuchado Ese chico Kicillof Decir que tenían Que haber Abajado más El precio Fue al A Europa Al Banco Europeo Al Para pagar Lo que le debíamos Al Banco Europeo No Al otro A la otra entidad Crediticia europea Que ahora no me No me sale el nombre No al Fondo Monetario Sino al otro Y fue Pagó Hasta los Intereses Punitorios Todos No creo que Hago así 9 mil millones De pesos El FURIA Pagó en efectivo Al Fondo Monetario Internacional Pero Y después Uno tiene que Escuchar Admoniciones Admoniciones No puede ser No puede ser que Que nos hubiéramos Encerrados No hemos peleado Desde el mundo De buena voluntad Que quieran Habitar El sur argentino Dice el preámbulo De la constitución Nada de eso Éramos amigos De los iraníes Que son Y de los venezolanos Y de los venezolanos ¿Va a sobrevivir El kirchnerismo? No Yo creo que no Yo creo que ya Se extinguió ¿Y la cámpora? Y la cámpora O se adapta A hacer Un Un movimiento Con otra creatividad Y moderno No con Conceptos Creo que yo Creo que los tienen Y muy antiguos O si no Desaparece También Creo que Muy importante Ha sido Para la El desarrollo De la cámpora La posibilidad Del empleo público Lo debo decir Con toda sinceridad Y con todo afecto A los que Hay algunos muchachos De la cámpora Que yo conozco Que son conocidos Otros son amigos Pero realmente Que Muchos muchachos Se acercaban Y decían Bueno Capaz que acá Engancho Y me consigo Un laburo ¿No? Vos sos peronista Y ahora que estabas Hablando del tema Macri Me quedé pensando ¿Qué opinás De esa parte Dice Combatiendo al capital La marchita Y bueno Debe ser A otro capital Combatiendo la capital Será No sé Volviendo a lo de Macri Te decía Yo creo que Macri A alguna horneada Le falta también No te vas a creer Que son todas buenas Para Macri Yo creo que Yo primero No creo en esa ley De suspensión De los despidos No creo en eso Justo te iba a preguntar ¿Qué opinaba? No, no, no De ninguna manera De ninguna manera De ninguna manera Creo en eso Yo creo En buscar la manera De que lleguen Las inversiones Y se consigan Trabajo genuino No trabajo En el Estado Trabajo genuino Trabajo Donde haya inversión En la Argentina Y acá Por ejemplo Hay un dato Muy bueno De hoy a la mañana Donde el Banco Mundial Sale de garantía Para organizar Energías alternativas Por mil millones De dólares Es muy importante Porque eso Abaja muchísimo El costo Para van a sacar La licitación Y eso es lindo Uno Ya está en la vuelta De la vida Pero quisiera Ver el país Creciendo Y viendo La gente feliz Porque si el país Crece La gente va a ser feliz Seguramente que sí Vos estuviste En aguas Sí Al final ¿Qué opinás De todos Estos tarifazos? Las tarifazos Yo estuve En la entidad Que controlaba A los franceses Que eran Los concesionarios El concesionario Tiene un ente Que era un ente Tripartito Que es el que controla Las obras Que se comprometen Por Por este Por el contrato Como así también Le fija la tarifa Control Ellos la proponen Y después el ente Fija la tarifa Nosotros En el año Cuando recién estaba Que asumió Kirchner Nosotros Habíamos hecho Un estudio De la tarifa Porque la tarifa Significa Los gastos corrientes Los gastos corrientes Que tiene la empresa Más Las inversiones Requeridas Por la concesión Que son Renovación Creación De nuevas Nuevas extensiones De redes De cloacas De agua Plantas de tratamiento Todas esas cosas En este caso Del agua Y nosotros llevamos Estudiamos con nuestros técnicos Las tarifas E hicimos Fuimos a hablar Con De Vido Y De Vido No quería aumentar nada Porque eran unos demagogos Unos populistas demagogos Eso le permitía Afanar más fácil Porque de esa manera No aumentaban Las tarifas La gente compraba Aires acondicionados Sin ningún problema Y ellos afanaban Y nadie decía nada O por ejemplo Traían buques De gas Que hay alguno Que falta todavía Con la complicidad De algún colega Abogado Así que Yo creo que Las tarifas Es difícil Este aumento Que ha habido Es difícil Pero hace 12 años Que no se aumentan Las tarifas Y realmente No puede seguir El Estado Subsidiando Y sobre todo Que el mayor subsidio Se da en los sectores medios Y altos De la sociedad Porque los sectores altos No solamente Que sintieron Ese subsidio Sino que hicieron Por ejemplo Edificios Con cocinas Y todo Con electricidad No había Usaban gas Con electricidad Si es baratísima Y por otro lado Y por otro lado También Como Estados Unidos Como Estados Unidos Y por otro lado También Yo soy Defensor Porque yo Hicimos una Con los compañeros Armamos una Muy buena Nosotros hicimos Una tarifa social La tarifa social Debe existir Para los más pobres Que eso Lo tiene que detectar Acción social De los municipios Pero no Darle la plata A los municipios Porque yo tuve Alguna dificultad Con algún intendente Del conurbano Me decían No, mandame la plata Y yo le doy la tarifa No, yo te la vas a llevar Vos a la plata Te la vas a llevar vos Pero nosotros Establecíamos Pautas Para que La gente Que tenía Un ingreso Menor Notificamos A la empresa De aguas Y la empresa Le hacía Una tarifa social Que era casi El 30% Daniel Scioli Ex gobernador Ex aspirante A presidente Me pidió Una tarifa social Para los clubes De barrio Para Buenos Aires Y yo se la hice Yo le hice La tarifa social Y yo se la llevé Al congreso Y la hicimos Reunió los clubes Y entregamos Esa tarifa social Donde Si ellos prestaban Los clubes Para hacer deportes Lo que sea Prácticamente No pagaban nada Con esa tarifa social Yo no fui a tocar Timbra Daniel Scioli Para pedirle Ningún cargo Y por otro lado Se lo podía Me lo podía haber dado Porque él quiso dármelo Y por otro lado El único que salió El primero de Tandil Que salió en una tapa De alguna revista importante Con Scioli Fui yo Que salimos en la revista Olé Cuando firmamos Ese acuerdo Con los clubes Se nos está terminando El tiempo Bueno Scioli La verdad que me quedaría Pero te quiero hacer Dos preguntas más Sí De todos los políticos Que has conocido Con los que has compartido Tanto ¿Quiénes son Los más inteligentes? O fueron Por ahí no están Luis Macalla Luis Macalla Era un tipo Excepcional Y aparte Inteligente Muy inteligente Con mucha perspectiva Y otro tipo Inteligente Es Eduardo Dualde Y La última La última La última Y no hay estribo ¿Por qué político Juan Mario Pedersoli Pone las manos En el fuego? ¿Nos vamos? Por muchos Ah Bueno Pero te digo Por ejemplo Por Luis Macalla Quien Me mandaba a mí A vender Alguna jaula De su campo Para pagar la campaña Y alguna vez Le robaron Las vacas De las mangas Por Luis Macalla Por ese Bueno De esos no hay mucho Pero digo Ya Luis Macalla Hace muchos años Ya hace muchos años Que murió Sí Pero Un ejemplo De uno Que podamos Poner la mano En el fuego Hoy Es posible Que te la quemes Gracias Choli Gracias a vos Ha sido muy amable Y te felicito Por la iniciativa No porque me hayas Invitado a mí Sino porque yo creo Que va a ser muy bueno El Ecomultimedios Presentó Historias y opiniones Un ciclo de entrevistas Con la conducción De Rogelio Adrián Rotonda